Gerson Martínez, el ministro de Obras Públicas desde 2009, informó mediante un video en redes sociales que presentó su renuncia al presidente de la República. Sin dar mayores explicaciones, el funcionario dijo que luego de tomarse unos días de descanso, regresará para afrontar nuevos desafíos. Movimos la economía nacional, generamos miles de empleos. El Salvador ya no es el país más vulnerable del mundo. He cumplido la misión encomendada. Es importante destacar que Martínez es uno de los funcionarios mejor evaluados y uno de los líderes del FMLN mencionados como eventual candidato a la presidencia de la República.